de la ciudad de México. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Y arranco con uno que sé que le va a interesar a muchos colombianos. ¿Por qué? Porque mañana es el último debate del proyecto de ley que amnistía a quienes no han tramitado su libreta militar. De aprobarse mañana, los llamados remisos pagarían solo el 15% de un salario mínimo, es decir, alrededor de 135 mil pesos. Los interesados tendrían 18 meses para aprovechar esa amnistía y el beneficio además incluiría a los colombianos en el exterior, así que hay que estar pendientes del Congreso. Hay preocupación en el mundo de las industrias creativas digitales del país. Sectores como el de la animación, los videojuegos, la música y la industria audiovisual están en alerta por la aparenta desaparición de estímulos, programas y espacios de participación que han sido cruciales para el crecimiento de este sector. Estos estímulos los promovía el Ministerio de las TIC, por lo que muchos se preguntan qué ha pasado con ellos, sobre todo en el gobierno del presidente Duque, que es el gobierno de la economía naranja. Por ejemplo, ¿qué pasó con los Vive Lab? Y con convocatorias como Vive Digital y New Media, además de Colombia 4.0, el evento más importante de las industrias digitales que nos dicen cambiará su estructura y su enfoque. Queremos creer, eso sí, que se trata de un simple cambio y que hay un plan estructurado por parte del Ministerio para promover la cultura empresarial digital, que es el futuro de muchos sectores. De testigos a protagonistas, así están seis periodistas que cubren la información judicial para diferentes medios de comunicación, encabezados por nuestra compañera María Camila Orozco, que decidieron entutelar a la fiscalía y a un juez porque no les permitieron entrar a una audiencia de carácter público. En la tutela, los periodistas alegaron que no se ponía en riesgo la seguridad del Estado ni involucraba a menores de edad, por lo que permitir el acceso a la prensa era obligatorio. El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud, pero la sorpresa no tuvo que ver con la decisión del tribunal, sino con el texto de la respuesta, que evidentemente es un error, pues en el fallo hablan de un medicamento que nada tiene que ver con la reclamación de los periodistas. Además, el radicado no coincide y encima le responden a otra persona que no fue la que puso la tutela. Y esta situación obviamente nos deja varias preguntas. Si esto le pasa a los periodistas, ustedes se pueden imaginar lo que le puede estar pasando a miles de colombianos que presentan tutelas a diario. ¿Será que los juzgados están haciendo literalmente copy-paste sin ni siquiera revisar las peticiones? Ojalá el tribunal corrija ese error. Y cierro con un código cinematográfico y de la creatividad de los colombianos. Este jueves es el estreno de la película Avengers. El tema despierta tal pasión entre los fanáticos de los cómics que hoy hasta la registraduría nacional se dejó contagiar y se puso en la tarea de rastrear cuántos niños en el país tienen los nombres de los superhéroes de Avengers. Aquí algunos ejemplos. A 95 menores les han puesto Tony como Iron Man. A 119, Tony y Rafael. A 103, Tony de Jesús. Y a 97, Tony Alberto. Es decir, una cantidad de colombianos son tocayos de Tony Stark. También hay Hulk Emerson, Hulk Jet Li y uno más osado que mezcla su pasión por Avengers con el fútbol, Hulk Radamel. Pero hay más. En la registraduría pescaron el nombre de Heidelman Thor, Horus Thor y Jorge Andrés Thor. Mejor dicho, un desocupe de película tienen en la registraduría nacional. Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que descansen.